Los abucheos en medio del evento oficial de arranque en el revestimiento del Arroyo Urias incomodaron al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Frente a medios de comunicación, este miércoles culpó al exalcalde Fernando Pucheta Sánchez y al Partido Revolucionario Institucional por el momento incómodo en un sitio en el que se encontraba también el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. Allí el municipio aseguró que se enviaron aplaudidores priistas. En relación a lo sucedido ayer, la verdad a mí no le doy importancia. ¿Por qué? Porque las personas que operaron esto, que orquestaron este asunto, es el PRI de Pucheta, los que perdieron la elección de este julio. Y bueno, pues deberían de tranquilizarse y aceptar que ya perdieron. No es la forma como debe manifestarse el ciudadano. En lo personal, yo le dije al gobernador, y se los digo sin pena, se los puedo decir delante de él, le dije, oye, te trajiste a la jauría del PRI. Son las aplaudidoras de Pucheta, para que se den una idea de lo que significa. No es la opinión pública, yo me baso en la opinión pública de los mazartegos. Benítez Torres no detuvo sus señalamientos ahí. También sostuvo que la sospecha de que el mismo Pucheta Sánchez y su partido estén detrás del vandalismo múltiple a negocios del sábado es mayor. Venía una nota de Blanca Regalado y una foto donde decía, colonos abuchean al químico Benítez. La verdad, me da risa porque no es real lo que ahí se comenta. La realidad es que era un grupo político del PRI. Si no conoce un periodista a los líderes del PRI, a los aplaudidoras de Pucheta, pues realmente no está en la jugada. Era puro Puchetista, los que hicieron los gritos, no eran los colonos. Es más, ni de esa colonia eran, eran de otras colonias. ¿Y estas personas también son responsables de los cristalazos? Es muy probable, yo lo dije, no lo aseguro. Pero todas estas acciones vienen a fortalecer la tesis, es una tesis, porque son acciones que se hicieron en el mismo momento en diferentes lugares. Es decir, no es un delito normal, es orquestado. El presidente municipal puso en tela de juicio las publicaciones de medios de comunicación al respecto, dudando de la objetividad de los reporteros, hecho que fue refutado por algunos periodistas locales. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.